Hola familia, bienvenido nuevamente a esto tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más que tenemos allá afuera muchachos ya que conocemos las cifras de empleos que se crearon para el mes de septiembre como lo puedes ver en pantalla los mercados hasta hoy se mantienen, hasta el momento se mantienen planos y mixtos como lo puedes ver en pantalla, al que está teniendo un buen inicio de jornadas las tecnológicas del NASDAQ con un 0.36 de recuperación, el resto se mantienen planos Dow Jones sigue cayendo 0.19 igual que las Smokai y el Bitokano 19.38 revisamos la de empleo que se crearon muchachos para septiembre, vamos a poner acá el calendario se estaban esperando 153.000 y salieron 89.000, que está pasando acá si ayer los datos nos están indicando las ofertas de empleo, o sea los puestos de trabajo disponibles allá afuera muy por encima de estimaciones, es que acá el sector privado no está contratando está despidiendo personal, ok, y te vamos a ir a contar que sectores se perdieron puestos de trabajo ojito con esto que empieza, se vienen dos meses donde se contrata más, que son noviembre y diciembre tiene razón, ya por ejemplo Amazon dijo que va a contratar más de 100.000 empleados temporales Target también que va a contratar 38.000 o más de 38.000, lo mismo que Walmart y los otros minoristas vamos a ver, vieron dos meses donde se llenan puestos de trabajo pero lo que estamos viendo con estos números, llevamos números mixtos porque ayer fueron buenos y ahora están saliendo por debajo de estimaciones donde nos vamos a sacar la duda de cómo está el mercado laboral si está fuerte o se empieza a debilitar con poco más de fuerza van a ser los próximos datos del viernes los datos que vienen por parte del gobierno porque los del sector privado muchachos están mostrando un ritmo de crecimiento más lento desde enero de 2021 cuando los empleadores privados empiezan a eliminar puestos de trabajo donde se están eliminando los puestos de trabajo Alex, te lo voy a contar porque los vamos a buscar acá se están eliminando puestos de trabajo mira, en este momento se están eliminando 12.000 puestos de trabajo en el sector manufacturero 12.000 puestos de trabajo 13.000 en negocios, transportes y utilidades y 32.000 puestos de trabajo perdidos también en el sector profesionales y servicios ahí se está perdiendo la mayor parte de empleo esto es en el sector privado así que prestar atención también a esto vamos a ver qué nos dicen los datos del próximo viernes que va a ser muy importante para ver que nos va a indicar cómo está el mercado laboral cómo sale la tasa de desempleo también sube o baja o se mantiene va a ser importante y los salarios que también tenemos datos de salario muchachos tenemos ahí los otros datos macroeconómicos que estamos recibiendo los PMI compuestos por ejemplo del SP global que nos están entregando muchachos un 50,2% de un 50,1% que se estaba esperando también tenemos el de servicio PMI de servicio saliendo por debajo de estimaciones 50,2% y 50,1% también tenemos los pedidos de fábrica que están incrementándose se estaba esperando un 0,2% y sale 1,2% de un negativo 2,1% que venimos los pedidos están incrementándose ahí tenemos el índice del IS de empleo también del sector manufacturero 53,4% tenemos proyección ok los demás también están saliendo o se mantiene por aquí no tenemos proyecciones pero se mantiene por ejemplo el índice del ISM de precio del sector no maturaron 58,9% pero el de servicio era importante que vemos que está retrociendo pero lo interesante es que se mantiene por encima de 50 que es donde debería estar pero lo que está pasando en el mercado en este momento es que este dato no le está prestando atención los datos de empleo ok porque estamos en unos datos de empleo mixtos a los que llevamos de hoy por eso ves el mercado indeciso que no hay hacia donde buscar porque cuando salieron los datos de empleo tuvimos un pequeño impulso que no duró mucho y empezamos a retroceder nuevamente ok se empieza a acabar la gasolina vamos a ver el miedo el pánico se está apoderando del mercado que no se te olvide se está apoderando ¿por qué? porque los bonos siguen subiendo el precio de la gasolina se mantiene ahí pero puede seguir también subiendo una posible subida de los tipos de intereses es el miedo que tiene el mercado ok incertidumbre hay en el mercado en este momento a qué va a suceder en los próximos meses qué va a suceder con la economía vamos a entrar en una reacción qué onda qué va a suceder es lo que se está preguntando el mercado en este momento y mucho cash en mano mucho cash y estos van a ser las grandes ballenas que el mercado siga cayendo el mercado se mantiene bajista vamos a ir a un caja de 200 incluso la podemos penetrar ok en el SP500 estamos buscando oportunidades como tú lo sabes pero con cuidado con gestión de riesgo en todo momento sin quedarnos sin cash pero estamos aprovechando ok los primeros movimientos los estamos haciendo y a la segunda zona también se está acercando para aprovechar muchachos pero siempre con cuidado por favor porque el mercado está nervioso en este momento no hay hacia donde irse incertidumbre total la política un caos allá afuera también que es otro problema que vamos a tener en las próximas semanas en noviembre vamos a tener problemas quizás de cierre de gobierno y esto puede ser que el mercado siga retrocediendo porque al mercado no le gusta la incertidumbre ok no le gusta la incertidumbre vamos a ver que para todo esto si el mercado sigue retrocediendo es oportunidad para nosotros recuerda las caídas no duran para siempre las caídas no duran para siempre hay que prestar atención hay que aprovechar pero siempre con cuidado y aguantando no regalando nuestro capital muchachos vamos a repasar también el barómetro con estos datos como lo tenemos si se están moviendo tenemos ahí probabilidades de una subida más 23,3% de que la reserva federal no haga nada 76,7% ok pasamos a revisar ciertas noticias que tenemos para que las conozcas vamos allá y la noticia al día muchachos las nóminas privadas aumentaron en 89.000 en septiembre muy por debajo de las expectativas según el ADP nos estamos viendo despidos masivos por ahora por ahora pero esto puede cambiar pero viene como te dije hace un momento los dos meses donde se contrata más personal que es noviembre y diciembre para las fechas de fin de año para las fechas de navidad pero vamos a ver muchachos continuamos además tenemos que Biden cancela 9.000 millones de dólares en deuda estudiantil para 125.000 prestatarios más de 75.000 trabajadores hacen huelga en cientos de centros de salud de Kaiser permanentemente en todo el país las huelgas están con todo muchachos mira tenemos huelga acá en el sector de salud tenemos huelga también en el sector automotriz y que se viene una huelga también en el sector de hotelería ok más que todo Las Vegas y Detroit que se está también preparando una huelga ahí en ese sector vamos a ver en que para todo esto se afecta al mercado a la economía le va a afectar a corto plazo así que estar atentos también muchachos estar atentos también muchachos tenemos que Uber ahora recogerá tus paquetes y los llevará a USPS FedEx o USPS ok Uber ahora ofrecerá envíos de paquetes de devolución a través de USPS FedEx y USPS en su aplicación de Uber y de Uber Eats los clientes pueden enviar hasta 5 paquetes a la vez por una tarifa de 5 o de 3 dólares para los miembros de Uber One también tenemos que Google lanza su teléfono Pixel 8 y la segunda versión del Pixel Watch y con esto muchachos nos vamos rápidamente a los gráficos vamos allá en pantalla muchachos SP500 con una vela indecisión con ganas de venir a tocar la 200 pero dándote oportunidades dándote oportunidades que los datos de empleo son buenos para la Reserva Federal en una parte es bueno porque quita un poco de presión pero como te lo mencioné en una parte del video al principio toda esta duda la vamos a quitar para cómo está el mercado laboral el próximo viernes porque son a los datos que el mercado le presta más atención los que vienen por parte del gobierno ok ahí lo que estamos viendo son oportunidades como para el primer movimiento que ya estamos dentro ok el que no tiene nada y que quiere hacer un movimiento a esos 4227 muy buenas son las compañías individuales también nos han dado muy buenas zonas para operar ojo con ese cruce bajista que tenemos ahí estamos en la parte baja de una compresión recordemos que lo tenemos en una compresión bajista al SP500 ok buscando esa compresión si nos llevamos a la 200 ya tenemos la zona por lo menos al 10% de caída de mercado a partir de esos 4146 o vamos a revisar la gráfica semanal que es pegadito a la 50 esa zona yo creo que la tenemos bien clara y cualquier rebote a la 20 semanal o a la 20 en el gráfico diario es para ir tomando ganancia para ir tomando el movimiento se ve aún muy bajista para el mercado mucha fuerza vendedora allá afuera el Nasdaq lo tenemos a los 14640 movimiento la parte baja que se puede estar operando 14464 lo que tocó el día de ayer los 14519 pero siempre apuntando hacia 200 que no se nos olvide esos 13695 que es el segundo movimiento si tú estás haciendo el primer movimiento acá tu segundo va a ir pegadito a la 200 ganar ok doyón 32886 oportunidades o estás esperando la sonita que te marcamos ayer 32621 pues ayer esperamos un rebote a la 200 al cruce de líneas móviles a largo plazo largo o mediano plazo ya te está dando oportunidades también pero con cuidado con gestión de riesgo ok que no se nos olvide gestión de riesgo en todo momento porque hay que esperar los próximos datos de empleo del viernes y la otra semana los datos de inflación muchachos el jueves salen datos de CPI seguimos vemos el dólar que se mantiene fuerte ok a los 106 si el dólar sigue subiendo un dolor ya lo sabes por nuestras acciones y los bonos también ahí rangueando un poco pero miren la zonita que vino a tocar el de 10 vino a tocar 589 está cercana venir a tocar ese 5% tarde o temprano va a tocar el 5% el de 10 años ok y esta expresión para nuestras acciones también 5 o 10 si esto sigue subiendo igual si esto no cae todos los impulsos que nosotros veamos en el mercado o aquellos intentos de impulso de rebote en el mercado no van a durar mucho y se van a seguir acabando aquí lo que hay miedo es una subida en inflación una subida en los tipos de intereses ok y el miedo a los bonos que están ahí también con fuerza está con fire ok ahí los bonos futuro de gasolina 2.29 también retrocediendo futuro de gasolina ok pero si revisamos el precio de petróleo está ahora 86 cayendo también que sigue cayendo esto brother que sigue cayendo todo octubre que venga a caer la parte baja de los 67 para que nos ayude con los próximos datos de inflación ok estos quizás se van a ver afectados por el precio del petróleo porque todo septiembre estuvo ahí en alto posiblemente veamos otro rebote en inflación o nos pueden sorprender por debajo de estimaciones o por lo menos estimaciones ok 1819 pero ahora tenemos una zonita si queremos hacer algo allí en oro casi un doble piso es 267 168 si te gusta ok tan interesante los sitios ya los revisamos a primera hora se siguen manteniendo ahí mismo 41 por ejemplo el chino el mch y el jch y también a los 42 solitas para ir acumulando también tenemos el bti pegadito a las 200 zonas técnicas el bt por debajo de las 200 si lo querés ahí a los 90 a los 91 como primer movimiento o seguimos buscando la zona de los 85 mercado emergente también 37 pensando a largo plazo muchachos y los bancos también dándonos oportunidades por ejemplo el KBWB este es elitía de los bancos grandes lo tenemos en los 37.95 que también está interesante por lo menos un revuelto de 20 o la 200 si quieres ser un poco más paciente pues lo vamos a esperar a partir de los 35 KBWR también bancos regionales 41.81 también es la zona recuerda que estamos esperando esa zona si a ti no te gusta esta y te gusta el doble piso más paciencia a partir de los 37 le estaríamos esperando KRE también ya podemos hacer algún movimiento o si quieres vámoslo a los 35 también es tan interesante sector financiero 32 ¿te gusta ahí a los 32 pensando a largo plazo o seguimos buscando los 31 o los 30 o la zona a los 29 que se le pegó anteriormente sector de energía 85 sector de energía me gustaría agarrarlo a los 75 o a los 76 nuevamente si a ti te gusta la 200 a partir de los 83 pues le pegamos a los 83 para un posible rebote de semiconductores SOXX 466 vamos a los 200 tenemos dividendo dividendo está interesante 37.78 este es SPHD el símbolo para esta ok estas son las compañías de dividendo de baja volatilidad las alta volatilidad que es el VYM esto lo tenemos a partir de los 100 no sé si te gustan los 100 o seguimos buscando los 99 98 dólares TLT rebotando también ahí a partir de los 85 si te gusta un rebote a la 20 o la 50 también se ve interesante BNQ también a los 72 71 también interesante pensando en largo plazo VO386 también interesante si quieres buscar la 200 pues hay que tener un poquito más de paciencia 382 ok para hacer primer movimiento si tú quieres y hacemos acá 169 también pensando en largo plazo ya está en zona interesante zona atractiva pero siempre con gestión de riesgo apuntando por debajo de los 160 para hacer otro movimiento el día buscando esos 326 vamos a ver si nos va a dar esa oportunidad el QQQ buscando la zona de los 352 o la zona de los 330 331 y el espacio donde podemos operar el SP500 421 que la tiene ya en zona para hacer decisiones zonas para operar si no esperamos la 200 a partir de los 416 tú crees que va a venir a tocar la 200 esperemos de que sea así que te dé esa gran oportunidad nos vamos a las compañías quiero comenzar con Ford porque salieron las cifras de Ford el día de hoy ok y están incrementándose un 7,7% intelectualmente en el tercer trimestre gracias a la fuerte demanda de las camionetas Ford ok 12,02 nada no hacemos nada lo estamos esperando a los 10,88 siguiente ICSI hemos estado acumulando y seguimos acumulando de poco a poco lo mismo para Enfast Energy interesante 113 107 por eso los 100 dólares interesantes los primeros movimientos ahí ya están interesantes si nos gustaban los 117 que le estábamos esperando 113 110 109 zonas interesantes para ir acumulando FedEx no hacemos nada en FedEx 200 por lo menos FIS FIS ya me gustaría un poquito más de los 52 54 para revueltar la 200 podría ser preguntarle un poquito un poquito más abajo Electronic Arts 119 respetado los 119 los 117 por ahora 114 también estamos vigilando Dollar Tree 103 para acumular para llevar a largo plazo mediano plazo Disney 78 78 estamos en la parte baja de 2020 en pre-enfermedad zona para acumular si es tu primer movimiento estás comprando a mejor precio que nosotros carepila 1263 no hacemos nada en carepila en Deere 370 un poquito más y nos da la oportunidad a partir de los 344 CVS nada en CVS los 68 CVS la tenemos a partir de los 65 la zonita para CVS ok Cursae 14 a los 12 la esperamos tenemos Convays por lo menos la 200 para rebote para Convays o por debajo de la 200 la zona de los 50 dólares Clorox estamos ahí entre los 109 130 para rebote o seguimos buscando los 126 120 también que estamos vigilando Cigna 282 nada para Cigna muchachos Black Rock 226 interesante y ahí ya podemos hacer algo claro que sí quien dijo miedo ahí con Black Rock tremenda compañía por debajo de Super Value primer movimiento segundo movimiento y lo estamos haciendo los 626 donde vamos a hacer segundo Alex a partir de los 542 o más abajo ahí lo vamos a ir a hacer ok revisamos compañías chinas como Tencent 37 también para el primer movimiento triciclos eléctricos llegó al doble piso muchachos es de los 256 ahí te lo dio a los 250 esto es 20 o 50 para sacar ganancias por lo menos para hacer un trading no significa que es una idea de inversión para ti también tenemos a BGDF ok a los 29 es a los 27 que estamos buscando BGDDF el símbolo para este muchacho el abecedario completo para repetir esto tenemos FUTO nada ok me gustaría por lo menos la 200 la mejor sonada la tenemos a partir de los 36 ok también tenemos PDD nada Baidu Baidu me gusta ok es el Google chino además de esto tiene cabros autónomos taxis autónomos que ya lo está poniendo también a prueba en China los 116 118 en la zona que tenemos NIO 865 ya te dio una mejor zona a partir de los 838 BABA que sigue en zona para acumular si vamos a largo plazo estamos pensando a largo plazo la tenemos interesante la zona si queremos ser un poquito más piqui pues vamos a ir a los 80 a los 81 ahí revisamos también a Best Buy Best Buy a partir de los 68 me gustan los 60 y Burger 5 Burger 5 esto es para esto ya le hemos utilizado nosotros varias veces para hacer trading ok a partir de ahí donde está de los 107 entonces si te gusta por un rebote u esperamos la sonita de los 96 Camera 96 por debajo de los 96, cualquier rebote para sacar ganancias, ok es una cadena de comida rápida acá en Estados Unidos, los bancos, JP Morgan 142, un poquito más a la 200, City ya está dando oportunidad a partir de los 29 a los 28, Banco América está interesante esos 25 como primer movimiento, Golden tú sabes que está interesante a partir de los 22 Boeing 187 también interesante, pero estamos apuntando a los 180 pero si te gusta ir, ahí tienes tu primer movimiento si tú lo quieres, si no esperamos 180 por debajo de los 180 que también puede venir 132, ok en Netflix, Netflix dado oportunidades Adobe rebotando 1%, vamos buscando la 110, Airbnb también buscando la 200 también tenemos aunque estamos buscando la 200 que se acercó, la zona de los 283, ambas te está dando oportunidad a los 50 a los 51 lo mismo que Texas instrumento para el primer movimiento revisamos también cual estamos buscando los 105 104 para el primer movimiento para trading por menos Intel la 110 para trading la zona de los 33 la 231 para llevar a largo plazo ASML también la zona de la parte baja de los 569 o la zona de los 547 TSM 85 no hacemos nada ok porque estamos revisando esto nuevamente porque le estamos dando seguimiento ok recuerda que cualquier noticia a las compañías algún analista le cambió de calificación le bajó, le subió se está moviendo y recordemos que la estamos monitoreando constantemente para sacar ganancias o para seguir acumulando porque estas nos tienen que dar oportunidades ok nos tienen que dar oportunidades por ejemplo TSM estamos buscando los 84 por los 80 ¿no? a largo plazo cuidado con este cruce que viene acá AMD estamos buscando las 200 de los 415 ok Microsoft a partir de los 360 la zona de los 39 309 pegadito a los 200 a los 200 297 mitad no hacemos nada esperamos un retroceso lo mismo para Tesla no sé si te gusta Tesla ahí y llevarla por lo menos a la resistencia de los 300 dólares Apple 172 le vamos buscando a los 200 me supongo que si te gusta pues ya está adentro a partir los 167 168 ok igual que son antes de ayer brother en la zona de los 124 123 lo mismo que Hugo pero Hugo ahí despertando y a Google le agarraste la zona de los 128 129 que es la zona que tenemos para hacer trading y seguimos buscando la 200 tenemos también a aerolíneas como American Airlines a los 12 37 primer movimiento lo tiene seguimos con aerolíneas Southwest también interesante a los 26 27 le tenemos los 27 le hemos tenido a los 26 sonita interesante Delta a mi Delta me gustaría que viniera a caer por debajo de los 30 ok 35 no sé si a ti te gusta 35 me gustaría la sonita acá 31 la zona de los 27 también hay ok revisamos también United Airlines como la tenemos a esta hora la tenemos a los 40 te gusta los 40 en ese doble piso por lo menos al cruce de líneas móviles o seguimos buscando una mejor oportunidad la zona de los 32 pero aquí puede hacer ya la primera ahí podemos hacer la primera revisamos a JetBlue como la tenemos JetBlue JetBlue y esto sabes que estamos hasta la corona de esta compañía y ahí estamos con paciencia a largo plazo 450 aún la tienes interesante aún la tienes interesante Johnson & Johnson 155 ayer te dio antier también la zona de los 153 no Coca-Cola estoy buscando 153 mira la paciencia que hemos tenido con Coca-Cola esperamos que nos dé la oportunidad a los 53 la zona de los 52 ok ahí la estamos esperando Lemonade monedita al aire tú lo sabes no revisamos también donde tenemos a esta hora UPS 150 151 152 porque te sigo mencionando estas compañías porque allá en unos cuantos meses cuando esto rebote te voy a venir a molestar la vida te voy a decir que no es momento para sacar ganancia en esta onda que le pegamos a los 150 152 saca ganancia ojalá que nos venga a tocar nuevamente la zona de 289 ok hay que aprovechar las oportunidades que dejo otra aerolínea y Frontier 452 452 aquí los rebotes se van a sentir buenísimos tenemos a Timobo si en donde sepa Timobo nada 128 126 la zona que tenemos dólar general para acumular los 105 lo mismo que Target 106 por debajo de los 100 dólares primer movimiento ahora estás haciendo los 106 después cuando estás en verde esto queremos comprar en rojo lo primero que se te vio y va a seguir cayendo más pues si cae más compramos más porque estamos comprando una compañía muy buena ok compañía muy buena Target es Target tú lo sabes ok AT&T a corto plazo puede ver se puede ver afectada y que puede seguir cayendo claro claro que puede seguir cayendo pero estás agregando a tu portafolio una compañía interesante ok tenemos AT&T 1450 está buscando los 148 ¿no? 148 brother Square sigue ahí a los 41 Sony también para hacer algo Virgin Galactic 164 moneda al aire que no se te olvide también tenemos a SoFi 721 pegaste la 200 ¿eh muchachos? casi nos da el primer movimiento si la haces a la 200 el primero el segundo lo vamos a hacer a partir de los 456 424 SO esto es energía residencial la sonita ya te la dio ayer a partir de los 61 pero que hayas aprovechado todo lo que era energía esta otra compañía de agua que estaba cayendo con mucha fuerza ok que te la trajimos con símbolo en la bolsa que no se le sino que es K AWK American Water World Company Inc símbolo AWK 116 interesante 116 interesante tenemos las otras también NEP sigue tronando 22 la tenemos ahí si te gusta primer movimiento NEE también 51 retrocediendo nuevamente 51 50 los 49 como primer movimiento también se ve interesante Thermal Feature 495 le falta un poquito más para el doble piso de la zona de los 476 por lo menos para poder hacer algo ahí ok seguimos vamos a revisar también American Express como se encuentra vamos a revisar más en el sector financiero que nos pueden estar dando más oportunidades si la Reserva Federal aprieta más que una subida en los tipos de intereses puede ser que otro banco truen en los bancos más pequeñitos muchachos los bancos regionales ok American Express 145 yo ya la veo interesante por lo menos por el primer movimiento si te gusta si no le esperamos 138 la zona de los 129 Aurozone 2465 nada en Aurozone donde me gustaría agarrar Aurozone por lo menos 2279 ahí sí CCI 88 te sigue dando zona para acumular tenemos Ale Financial estamos buscando los 22 24 a esta hora si te gustan los 24 23 sacar ganancias PNC estamos buscando los 110 o los 108 que ya vino a tocar Abao 95 zona también para acumular por lo menos por el primer movimiento es donde a mí me gusta no te tiene que gustar a ti ahí ok Alex Technology 2288 no hacemos nada ahí Alex que sería a partir me gusta más abajo me gustaría la zona se ve interesante 288 pero vamos a buscar los 221 220 que es la zona que vamos a buscar Alex Technology 109 109 interesante por lo menos para un trade ok pero cuidado esto está en el sector de salud ambas están en el sector porque mira la zona más interesante que tenemos son los 88 87 dólares ok es la zona interesante que tenemos para esta compañía símula en la bolsa ya la conoce que es ok sony que onda con sony que estamos esperando los 80 o por debajo de los 80 para sony pues vamos a ver si nos está dando esa oportunidad 81 se obtiene los 80 te gusta los 81 pues ahí la tenemos shopify ya estamos adentro por debajo de la 200 o pegadito a la 200 próximo movimiento que estaríamos haciendo por debajo de los 40 dólares ok revisamos riot riot también ahí si tú crees en btc esto es monedita al aire que no se nos olvide moneda al aire porque esto se mueve como se mueve a btc ok tenemos palo alto 235 para palo alto no hacemos nada overstock está interesante para un trade ahí no la tenemos a partir de esos 15 o los 14 dólares ok oraco oraco se está esperando a la 200 pero no nos ha querido dar la oportunidad tenemos a spotify a los 150 ahí se spotify estamos buscando la 200 también porque ya se le pegó si tú le pegaste la 200 en su momento la zona de 231 acá saca ganancia ganancia a partir de 266 ok tractor supply 202 para tractor supply no para tractor supply es de los 180 hacia abajo tulio 56 nada tulio por lo menos los 45 westmanage westmanage una zonita la que estaba dando ayer de los 149 puede ser o seguimos buscando los 157 147 146 que son las que estamos vigilando revisamos nuevamente compañías de energía oxy perdiendo la 200 y cayendo con fuerza donde vamos a esperar a oxy la zona de los 56 por lo menos en chevron vamos a ver la caída está siendo fuerte muchachos bueno la caída la vamos a buscar a partir de 149 para chevron exxon movo la caída que vamos a buscar va a ser a partir de los 100 por debajo de los 100 valero 128 107 donde se le pegó anteriormente a valero que es esto acá ok esta zonita acá no sé si te gusta a ti ves porque no se opera ahí arribita no porque mira la caída que estamos teniendo me gustaría más abajo a pesar de que estén cayendo fuerte a mí me gustaría ganarlo un poco más abajo tenemos maratón por lo menos la 200 es 226 si no la zonita la tienes acá a partir de los 103 primer movimiento fan 145 la zona la tiene a partir de los 124 también tenemos BNO nada ok X o PXD siempre esto se nos va el avión muchachos la zonita de los 197 podrá hacer el primer movimiento BP 36 no hacemos nada ahí a esto se le pegó en esta zona de los 26 25 24 dólares ok no tenemos nada muchachos American Tower sigue ahí también interesante revisamos Star Wars como la tenemos Star Wars Star Wars la tenemos a los 89 primera hora por debajo de los 90 a los 90 ahí está te sigue dando oportunidades te sigue dando oportunidades ok tenemos a ZLM a los 41 estamos esperando a los 27 revisamos McDonald's que McDonald's ya estamos dentro ya de McDonald's se hizo la operación que ya teníamos se sigue cayendo no no pero también una compañía muy buena se ha perdido de Barbrother zona para operar ok las ballenas regulatorias de Amazon no desconciertan a los analistas de UOS para mí Amazon también de compañía a largo plazo McDonald's que tú piensas es oportunidad o no es oportunidad para mí es oportunidad estamos comprando una compañía muy buena y nosotros estamos comprando comida rápida acá sino que estamos comprando real estate también que no se te olvide ok real estate y es una de las compañías que lo hace muy bien cuando estamos en recesión si no acuérdate de 2008 por lo menos acuérdate de 2008 donde estaba McDonald's 2008 disculpen el ruido de esta silla muchachos contratando personal estaban en el 2008 me acuerdo yo ok me acuerdo de esa feria de empleo a nivel nacional que hizo McDonald's cuando otras compañías estaban cerrando o despidiendo personal vamos a ver esta vez que sucede con McDonald's pero es tremenda empresa tenemos otra tremenda Meli que te la dio ayer pegadito a la 200 seguimos esperando 100% a la 200 MGM aquí se viene una huelga que está pronunciada o anunciada si no recuerdo para mediados de este mes ok lo estábamos escuchando en las noticias el otro día muchachos pero ahí hay una negociación entre los sindicatos de los hoteles ok vamos a ver que va a afectar si esto sucede va a afectar a las compañías hoteleras muchísimo ok muchísimo tenemos ahí 35 estamos buscando los 32 nos dice a ti te gustan los 35 también tenemos Moderna por debajo que estamos buscando Pfizer ya estamos dentro de Pfizer ok en Nike que onda con Nike 95 son itens interesantes ya le pegaste a los 90 lo que estamos haciendo acá que es siguiendo el movimiento Adidas pegado a la 200 no sé si te gusta parece trading de rebote a la 50 o que sigue dando zonas a los 48 49 acumula bro acumula estamos comprando una compañía de calidad no es que vayas a ir a meterte no pero por lo menos hacer tonales es fundamental de o ve quién es o ok una compañía que nos paga un dividendo mensual mensual brother mensual tenemos ADC 54 que está en el mismo sector también dividendo mensual dos compañías muy buenas con un dividendo mensual aquellos que les gusta operar dividiendo mensuales brother ahí la tienes ok ahí está tenemos Pay National Gaming 20 también interesante miren la caída que tiene ¿sabes por qué me gusta Pay National Gaming? por lo menos a los 19 18 se lo viene a los 17 estamos apuntando por lo menos un rebote es por la asociación que tiene con ESPN si no tuvieses asociación con ESPN te dijera acá no entramos o monedita al aire hay que agarrarlo como monedita al aire ok como un billete de lotería pues agarrémosla como un billete de lotería en este momento ok tenemos a PECSI también a los 166 167 zona para el rebote interesante interesante el fair value ya ha quedado abajo el fair value son 177 acá no tenemos 153 pero es 177 el fair value en este momento cruce bajista cruce de muerte que tenemos ahí 153 también estamos vigilando palantir ok palantir es a la 110 o la 200 que estamos vigilando paypal zona para acumular plus monedita al aire con esto brother uy pero es que esto sigue cayendo y siempre te vengo mencionando todo lo que es energía limpia para mi el boom ya pasó eso fue 2021 y esto es ponemos algo y a ver que sucede pero como tenemos una tendencia bajista muy marcada hay que tener cuidado hay que tener cuidado perfect ya estamos dentro a pelotón mira esta monedita al aire billete de lotería que tenemos también jugando bueno se le está pegando cuando caía esos 4 dólares y en rebote sacamos ganancias y no es que metemos toda nuestra plata ahí muchachos no ok medido ese movimiento tenemos roblox la zona de los 25 estamos buscando zona de los 25 es lo que está buscando rojo estamos buscando los 69 para rojo no para rojo la zona por lo menos los 53 sería la zona interesante hay seguimos muchachos vamos a revisar también donde tenemos a esta hora a planes fitness que aprende fitness ya se le pegó ya estamos adentro ok al día de los earnings el día también que se anunció que se va al director ejecutivo 47 zona interesante ya le pegaste no la zonita acá de los 44 dólares revisamos también el trick advisor a los 16 no sé si te gusta los 16 y a largo plazo bajista esto si está bajista albermar 154 sigue tronando albermar te gusta la zona de los 154 nosotros abordamos la entrada a los 163 que te digo en su momento si te gusta ahí la tienes que no se te olvide el precio de 2020 ante la enfermedad a los 85 tenemos Ferrari a los 296 Ferrari por lo menos se acercó la 200 por lo menos esto es para trading no es para acumular esto es para trading entramos salimos porque para acumular a mí me gustaría acá nuevamente a partir de los 183 ok por lo menos ahí por lo menos ahí que alguno puede decir ahí mira cuando estamos en conversión los millonarios salen a comprar más no brother es la gente más tacaña allá afuera porque algunos tienen esa teoría que cuando nosotros entramos en radiación los millonarios están comprando como locos no es la gente más tacaña que hay allá afuera los millonarios ok como se dan su lujo claro que sí pero esa gente es tacaña brother ok no creas que son P grandes no no a los 297 no la 200 estamos buscando la 200 está algún despistado por ahí es que es de para que lo vean allá afuera haciendo ese loco con la recesión esta muchachos ¿sabes qué hacen esta gente? no como están invirtiendo meter plata al mercado con todo porque saben el movimiento del mismo ok porque saben el movimiento del mismo es que aquí vamos a tener un rebote tarde o temprano es que hay que aprovechar es que no sabemos si el mercado va a seguir cayendo esto tienes que tenerlo presente siempre no sabemos si el mercado va a seguir cayendo que tiene toda la pinta técnicamente que va a seguir cayendo sí pero no sabemos si lo va a hacer no tenemos la bolita de cristal por eso estamos aprovechando con panillas que la tenemos a muy buen punto porque tenemos un rebote en noviembre y diciembre si los datos de inflación salen bien los datos de empleo tú te imaginas saliendo los datos de empleo por debajo de estimaciones mañana el mercado mira el viernes perdón verdecito el viernes verdecito al menos que los bonos nos sigan dando dolores de cabeza pero si los datos de empleo salen como salieron los del sector privado el día de hoy por debajo de estimaciones brother tenemos un mercado de rebote el viernes altas probabilidades ok altas probabilidades y si los salarios siguen cayendo pero si los salarios siguen subiendo es peligro porque tenemos más billetes para seguir gastando ok y esto va a decir el mercado uy mira el mercado laboral está débil está perdiendo fuerza aunque hayamos tenido ok unas ofertas de empleo sobre estimaciones pero el viernes vamos a tener una sacudida del mercado para seguir cayendo o nos recuperamos por lo menos un rebote hasta la 20 con ganas te viene a tocar la 20 porque no la vamos a venir a tocar dependiendo de donde cerremos mañana ok un movimiento fuerte cercana o pegadito a la 20 si los datos salen por debajo de estimaciones pero si los datos salen por encima de estimaciones para abajo para abajo porque ahí el mercado se va a meter en miedo va a decir uy no aquí viene más subidas en los tipos de interés hoy si van más subidas y ese es el miedo que existe allá afuera muchachos ok es el miedo pero nosotros estamos aprovechando porque nos vamos a quedar fuera del mercado esperando no es que voy a esperar que caiga más y que así es que caiga más nunca llega como el año pasado por ejemplo que algunos quisieron cronometrar el mercado y se equivocaron y se quedaron fuera del mercado no brother hay que aprovechar ya se aprendió tenemos ahí RH a partir de 2.49 sonita interesante zona interesante zona ya para empezar a darle si a ti te gusta si a ti te gusta mi hermano si a ti no te gusta no compramos ok esperamos más abajo wafer perdón 57 nada esto la traemos desde la zonita de los 30 pues ahí es la zona que tenemos vigilando vamos a revisar también compañías constructoras brother vamos a revisar Thor brother compañía de lujo ok se dedica a construir casas de lujo bonitas las casas tenemos 70 como 80 no nos quiere dar la 200 no nos quiere dar la 200 Lennard también Lennard la tenemos esta si se da como un poquito más a la 200 a los 108 108 si esta si se la llevo no se si te gusta a ti Lennard ahí o seguimos buscando la zona de los 90 porque esta se trae de los 69 de los 69 se traje muchachos vamos a revisar también 3M que onda con 3M 3M dándote oportunidad por lo menos para un 3 a los que les gusta 3M te ha dado muy buena oportunidad buenísima oportunidad diría yo con esta compañía buenísima oportunidad la tenemos ahí en los 87 te la sigan ojo que no se te olvide también porque esto tiene problemas más de 200.000 demandas puestas hay que tener que no se olvide por favor tenemos a Goff que ahí es la tan interesante por lo menos la seguimos siendo interesante para un rebote esto es Cepiconductores ok revisamos también donde tenemos Jondipo que onda con Jondipo Jondipo la estamos chequeando también Jondipo si nosotros entramos en una reacción se va a ver castigada ok nadie va a querer remodelar casas nadie va a seguir construyendo casas recordemos que Jondipo es el negocio que tiene ok 291 estamos esperando los 277 si a ti te gustan los 290 ok 290 por un rebote hasta la 200 pues ahí la tienes 277 por lo menos por lo menos ok zona interesante muchachos revisamos también a Hersh que Hersh ya está a la zona que la estábamos esperando que es la zona del Fair Value que ayer la estuvo respetando los 195 ya se la llevo pero ya te la tenemos en zona si quieres operar pues si quieres operar 195 la tenemos ahí dicen mira a mí no me gusta 195 a mí me gusta 150 por ponerte un ejemplo vamos a 150 o los 170 que también estamos vigilando ok ahí la tienes si te gusta hay que estar monitoreando muy de cerca Big o Big Loss también muchachos sonita interesado 413 uy brother castigada en Big Loss 5,39 de caída Big Loss va a ser una compañía que puede quebrar es que si nos fijamos en Big Loss cuando tú vas a las tiendas de Big Loss bueno donde yo he ido ahí casi no hay gente comprando ok ahí no hay gente comprando no estoy diciendo que va a quebrar ni mucho menos pero así comenzó Keymark ok Keymark yo no sé en todo Estados Unidos sí quebró 100% pero Keymark muchas tiendas han cerrado ok muchísimas tiendas podría suceder así con Big Loss no sé pero hay que tener en consideración también si tú quieres comprar acciones de Big Loss hay que tener también esto presente que no se nos olvide ok por favor 413 para un rebote si te gusta pues ahí la tenemos ok ahí la tenemos muchachos seguimos vamos a revisar las últimas compañías muchachos porque el video se nos fue demasiado largo demasiado largo y los mercados rebotando ahí aquí se viene el rebote bueno aquí se viene el rebote bueno tenemos a la Travel Company a los 160 nada me gustaría que siguiera cayendo más me gustaría que siguiera cayendo más déjame revisar Walmart Walmart ¿sabes por qué no cae no? Walmart porque las proyecciones fueron muy buenas los números también fueron muy buenos con tipo ojo como tipo cuando presente porque un tipo cada vez que presenta mal tiene unas grandes correcciones pero que se recupera rápido en el mismo día ok Walmart Winresort 89 para Windows también me gustaría un poquito bajo lo estamos esperando en esta zona 79 las Vegas a 44 esta si ya sea un poquito más interesante 44 pero tenemos un cielo redondeado así que vamos a ir con cuidado la zonita va a ser acá la zonita a partir de 64 donde se empiezan a activar gatillos en mano muchachos la vamos dejando hasta acá otra compañía que seguimos monitoreando va a ser él o sea acumulando esto es para acumular a largo plazo estamos pensando con él a largo plazo no a corto plazo largo plazo ok 140 por debajo de los 140 zonitas interesantes cebra 229 nada le falta un poquito más no sé si a ti te gustan los 229 para un rebote también para cebra hay ok me gustaría nuevamente la zona de los 223 224 ok para cebra hay muchas compañías muchachos muy buena zona o sea hay muchas compañías en el primer movimiento hay que aprovechar yo no soy todo eso financiero ni lo pretendo ser pero ahora hay que aprovechar aquí donde se hace billete pero el que el miedo no lo va a ser billete eso te no presente el miedo no te va a hacer a ganar billete el miedo lo que te va a hacer es ponerte la bendita en los ojos y dejar de comprar otra cosa que siempre hay gente que se enoja cuando yo digo esto cuando estamos en mercado verdecito saca ganancia brother saca ganancia nadie pierde sacando ganancias ok porque sacamos ganancias porque siempre dice sacar ganancias por momentos como este para seguir teniendo efectivo en mano para seguir operando los mercados porque si nosotros no sacamos billete cómo vamos a seguir comprando si no tenemos billete al menos que tú tengas entrada buena por otro lado y no tengas problema de liquidez y seguís teniendo plata y seguís comprando tú no tienes problema tú lo que haces es acumular hay personas también que se enojan cuando yo digo sacar ganancias dice es que yo voy para largo plazo brother me canso de decir esto tú te vas a adecuar al tipo de inversión o tipo de inversor que eres o que estás haciendo tú sabes que vas para largo entonces tú no sacas ganancias al menos que necesites capital para seguir operando ok tienes muy diversificada tu cartera alguna compañía está dando ganancias algo que te están dando muy buena oportunidad pues sacamos donde estamos ganando no es que la vas a vender completamente reducimos la posición y ese dinero lo rotamos a la compañía que esté dando oportunidad así como hay rotación de capital en los mercados de un sector a otro también nosotros rotamos nuestro portafolio ok también nos movemos en el ciclo como se mueve el mercado brother ok porque aquí la gente se enoja por todo por sacar ganancias por comprar allá bajito por decir que el mercado está bajista el movimiento que porque el mercado está alcista en el macro tendencia muchos se enojan ok muchos se enojan y no quieren ver más allá de las narices brother hay que mirar el mercado recuerda que aquí se van repitiendo patrones y estas zonas ya las vimos entonces aprovechamos nosotros ok aprovechamos brother y no entramos en pánico en miedo y a regalar la plata y no escucha a otras personas negativas allá afuera que todo es mal todo está mal pues mal está más aprovechamos porque esto se estaba esperando te lo venimos mencionando septiembre negativo que cerró así ok cerró así se vuelve a cumplir nuevamente la estadística la estadística nos dice del año pasado que la primera parte de octubre fue negativa en la segunda parte de octubre nos rebotamos nos fuimos pero que pasa este año que puede pasar este año que puede cambiar la estadística que nos dice que octubre es un mes de recuperación un mes de rebote el año pasado fue una primera parte de caída que fue la más caída fuerte que tuvimos donde aprovechamos y después de la segunda mitad pum y el rebote duró hasta mitad de este año que sacamos muy buena ganancia pero hay algo importante que puede suceder que puede cambiar esta estadística ok de octubre recuperación ok y noviembre y diciembre lo político lo político lo que está pasando allá afuera porque a partir del 14 de noviembre vamos a volver a escuchar posibles cierres del gobierno si no se ponen de acuerdo nuevamente ok vamos a ver que sucede cuando llegue el 14 de noviembre tú te imaginas cerrando el gobierno para noviembre en T-Skyven para el día de acción de gracia o sea cerrando ya del 15 y dependiendo la cantidad de días que se cierra el gobierno así cae ya te pusimos hasta una fotito hay que estar preparados ahí se puede dar la tortilla vuelta y reales de navidad no tenerlo ok no tener el mentado real de navidad que no ha sucedido últimamente no ha sucedido no hemos tenido reales de navidad últimamente vamos a ver si esta vez sucede pero que estamos aprovechando el retroceso estamos aprovechando muchachos la dejamos hasta acá ok la dejamos hasta acá vamos a revisar los índices se mantienen planos en este momento Dow Jones apenas 3 puntos de recuperación 10 puntos para el SP500 solo las tecnológicas que están teniendo un buen arranque de jornada 0.72% como lo estás viendo ahí en pantalla la SEMOCA también retrocediendo un 0.66% y el B también retrocediendo ok los datos de empleo por una parte digamos que son positivos para quitar algo de presión a la reserva federal pero estos datos los vamos a complementar con los datos del viernes por eso el mercado lo es indeciso a esta hora el viernes se puede mover más hacia abajo o podemos tener un rebote cuídense mucho si estamos operando gestión de riesgos y volvernos locos ok no vayas a vender en pérdida no regales tu plata mi hermano no regales tu plata cuando vienen las caídas es donde más se aprovecha es donde más aprovechamos porque los rebotes después lo vas a sentir rico lo vas a sentir buenísimo y es donde se hace billete en los problemas en los crisis en las caídas en las correcciones es donde se aprovecha a comprar no cuando está ahí arriba no cuando todos te dicen cuando escuchas la palabra hacia la luna tú damos uno entonces tú te pones a pensar te sientas analizas y dices uy cuidado cuando todos están en euforia nosotros vendemos seguimos la estrategia de nuestro tío Warren Buffett cuando todos están en euforia sacamos ganancias cuando todos tienen miedo nosotros compramos ese miedo ok que no se te olvide siempre y la otra cosa ok que siempre la recuerdo en estos momentos de caída las otras palabras de él que si nosotros no estamos preparados para ver nuestro activo financiero caer un 50% nosotros no estamos preparados para esto y si tú no puedes sostener una acción por lo menos 10 minutos en tu broker entonces no estás preparado para tenerla a mediano o largo plazo son palabras que hay que recordar que ya lo has mencionado siempre en momentos y situaciones como esta que no se te olvide en los problemas en el miedo en el pánico nosotros estamos aprovechando porque cuando todos están en FOMO todo aquel que está vendiendo cronometrando el mercado que dice mira yo voy a vender aquí para esperarlo más abajo es el que pierde más plata ok porque así lo está haciendo siempre no seguimos estando dentro del mercado porque esto ya se veía venir esto no es nuevo esto no es que a hoy te está dando cuenta esto se te dijo a tiempo prepárate para septiembre antes de que iniciamos septiembre te mencionamos también antes que iniciar octubre preparémonos para octubre porque también puede ser un mes negativo las primeras dos semanas o que si terminamos octubre negativo es peligroso para noviembre y diciembre te lo venimos mencionando así que siempre es bueno tener cash en mano por si el movimiento hacia abajo continúa porque el mercado sigue estando bajista el movimiento no tendencia no hemos cambiado tendencia aún la tendencia cambia cuando nosotros hemos caído del punto más alto al punto más bajo en su momento un 20% ahí tenemos cambio de tendencia ahí estamos entrando en un vermark que estamos entrando en un mercado bajista tendencialmente por ahora no por ahora vamos a ver qué nos dicen el próximo día próxima semana cuídate mucho fuerte abrazo nos vemos en la próxima